La vacuna anticovid en Alderábila y Barroco Pardo En las localidades de Alderábila de la Ribera, Corporario, La Farsa de Pumareda, Cenezal de Peña Orcada y Mieza Y en el caso de Barroco Pardo acudían a este punto 385 personas residentes en las localidades de Barroco Pardo, Caucelle, Bilvestre, Villas Buenas, El Milano, Saldeana y Barreras En ambos puntos de vacunación se produjeron aglomeraciones principalmente debido a la impaciencia de muchos que acudían con demasiada antelación a la franja horaria asignada a cada año de nacimiento También como consecuencia de cierto retraso en el inicio de la vacunación Esto originó cierto malestar entre los llamados a vacunar y empañó en algún modo el excelente trabajo de los equipos sanitarios Siempre con un trato de entrar hacia el público con mucha paciencia y demostrando una gran profesionalidad También cabe destacar el trabajo realizado por los empleados municipales de ambas localidades que permanecieron en todo momento pendientes de la organización de la escuela El desarrollo de la vacunación en los cabriones de deportes de sendas localidades facilitó el proceso especialmente porque el amplio espacio de espera de observación Tras la inoculación de la vacuna facilitaba que el proceso se realizara sin esperas y de forma ininterrumpida por causa de estar completo el aforo asignado para esta función Como sucedía durante la jornada en la que se decidió vacunar en los centros de salud O como en el caso de Barro Copardo sin espacio adecuado en el interior para este propósito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!